Para los amantes de El Principito, ¿sabían que la Rosa no era solo un personaje cualquiera? Este personaje resulta ser la salvadoreña Consuelo Sunsin, esposa de Antoine de Saint-Exupery, mujer controversial, considerada por algunos una mujer adelantada a su época y para otros una mujer con vocación puteril, así dicen los libros. Hija de un general dueño de fincas cafetaleras, a los 18 años consigue una beca y se va a Estados Unidos a estudiar inglés. Esto dice mucho de ella, ya que salir de su casa en esa época era algo muy mal visto. Se casa con un militar mexicano, aunque después se supo que solo era un vendedor de pinturas caseras. Consuelo Sunsin decide divorciarse meses antes de que su esposo muriera en un accidente de ferrocarril. Viuda, y con ganas de comerse al mundo, llega a México con una carta de recomendación y solicita entrevistarse con José Vasconcelos, sí, el mismo que dijo, por mi raza hablará el espíritu. Este personaje le hace esperar por dos horas y cuando al fin la recibe le dice, una mujer bonita, joven y viuda no necesita trabajar, puede ganarse la vida con sus encantos. Consuelo insiste en una segunda entrevista y aunque Vasconcelos no le da el empleo, le ayuda para estudiar derecho. Se enamora de ella y tienen un romance de esos con notas de mil colores. La lleva a París y conoce al prosista guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, quien en su tiempo era considerado el más exitoso escritor latinoamericano. Consuelo lo abandona y se casa con Gómez Carrillo. Despechado, Vasconcelos le dedica varias páginas en sus memorias y dice que el romance con el príncipe de los cronistas es debido a la vocación puteril de su amada. Vuelve a quedar viuda, pero ahora con mucho dinero, así que bonita, joven, viuda y con mucho dinero, viaja a Buenos Aires a liquidar las propiedades de su difunto marido y ahí conoce a Antoine de Saint-Exupéry. Lo de ellos fue amor a primera vista. Él la invita a volar y ahí suceden una serie de incidentes, pero Consuelo mantiene a raya a Antoine. Creo que ella me ha domesticado, dice Saint-Exupéry. ¿Les suena? ¿Se casan en contra de la voluntad de la familia del escritor, ya que era odiada por la sociedad francesa por el hecho de ser extranjera? ¿Venida de quién sabe dónde? En realidad, no le perdonaban que una mujer viuda y de origen indígena se ganara el corazón del escritor más famoso de Francia. La familia de Saint-Exupéry era terriblemente antisemita y para ellos ese matrimonio era peor aún que casarse con una judía. La única defensora de Consuelo fue su suegra y según sus propias palabras, si su hijo la amaba, ella también la amaba. Consuelo y Antoine vivieron trece años de matrimonio intenso. Él, con sus frecuentes viajes, el gusto por la vida bohemia y sus múltiples infidelidades. Vete a ver las rosas, que así comprenderás que la tuya es única en el mundo. ¿Les vuelve a sonar? Según palabras de ella, ser la esposa de un piloto fue un suplicio, pero ser lo de un escritor fue un verdadero martirio. A pesar de sus peleas, siempre estaban al pendiente uno del otro. Ella era asmática como la rosa que tosía y el principito la tenía en un capelo para que no le pasara nada. La sociedad francesa trató de no relacionar su nombre con el escritor y le propinaron tremendos desaires. Y fue hasta hace pocos años que reconocieron que sin su influencia, el principito no habría sido escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!